la una nación del extremo de la tierra de donde vinieron los españoles del otro lado del mundo verdad esto es una profecía que se había dado humilde de años atrás, que le iba a acontecer al pueblo de Dios, los israelitas. Sigue. ¡Que mueven como águila! ¿Qué era el símbolo de los españoles en estos tiempos? Todos los poderes europeos escogieron el águila como su símbolo. Ve todos esos símbolos españoles. ¿Qué es el símbolo de los americanos hoy en día? El águila, ¿verdad? Dios te está dejando saber que ellos vinieron y conquistaron al pueblo, uno de los doce tribus de Israel. Y sigue, sigue, dame eso. ¡Nación cuya lengua no entienda! ¿Por qué? Porque nuestra gente estaba hablando hebreo. Los ser llamados taíno estaban hablando hebreo. No estaban hablando español. Español fue algo que nos enseñaron después que nos conquistaron. Pero antes de los españoles, estábamos hablando hebreo. Estábamos hablando hebreo. No estábamos hablando español. Pero ellos nos enseñaron ese idioma. ¿Verdad? Ahora, sigue. ¡Gente fiel de rostro! Ellos, cuando vinieron a este lado del mundo, los conquistaron, los mataron por millones. A nuestros antepastados, el tribo de Efraín, los quemaban, los ahorcaban, los mataron por millones y millones. Y esos agentes eran malos. Ellos no les importaba ni qué. Dile. Que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Ni perdonaron a los niños. Ellos cogieron a nuestros niños y los tiraron contra la peña. Los sacaban de las barrigas de las mujeres en cinta y las tiraban contra el pejo. ¿Verdad? Ahora, como te había dicho, nos cambiaron el nombre. Nos llamaron nuestra isla, Boriquel. Dame el verso 37. ¡Verso 37! ¡Y serás motivo de horror! Ahora, somos un horror como una maravilla. ¿Verdad? Sigue. ¡Y serás motivo de horror! Y se olvidás de refrán y de burla. Nuestra gente está sirviendo de refrán y de burla. Ser llamado puertorriqueño es una burla. Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!